Ahora sí, ahora vamos a ver quién da Yo te lo dije tan justo Que yo la vas a subir y tú vas a pasar Ahora sí, ahora vamos a ver quién da Ay, pero vamos a gozar Porque le tengo el divertido en tu propio amor Ahora sí, ahora vamos a ver quién da ¡Venga! ¡Moverla dentro! ¡Moverla! ¡La vuelta de vos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Yay! ¡Adiós! 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 Vamos. Ahora sí, ahora vamos a ver, vamos.